No puedes, porque te gusta, porque te encanta Ay, 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 del maravilloso Grupo Celeste, Composición ¿Te viste el que se va a ver? Interpreter, Chacalón Vuelve a ser como ayer Como aquel día, en aquel día Junto a mi marido, en la pared mía Como aquel entonces, absorber a mí Tienes la pobreza, que te lloré Yo vuelve a ser, vuelve a ser para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Quiero cantar con todos ustedes Y esto vuelve a ser como ayer Como aquel día, en aquel día, en aquel día En aquel día, en aquel día, en aquel día Un fuerte aplauso para el legendario y el indestructible Martín Choi Martín Choi Música 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 Música